Tienes a un bautista y tienes a un presbiteriano que dicen que eran o que son muy buenos amigos, pero yo me quedé, como se dice, ¿no? Me quedé en shock. Me quedé pasmado, me quedé así como que, ¿what? Cuando dijo, a pesar de que somos grandes amigos, nosotros no podemos comulgar juntos en la cena del Señor. Me quedé así como que, eso me abrió los ojos, me quedé así como que, ¡wow! No te das cuenta que algo no anda bien. Aunque se unen en muchas cosas cuando se trata de no estar de acuerdo con la iglesia católica, al final del día, en las cosas más sagradas y en las cosas más íntimas para ellos, para ellos mismos, no comulgan. Gracias por ver el video. Este señor es pastor, se llama Miguel Núñez. A él también lo conocí en persona. Recuerden que les dije que el primero que vimos, el Dr. Schreiner, él era mi profesor en el seminario. Ah, pues, en una de las conferencias que tuvimos, trajeron a este pastor, se llama Miguel Núñez, de República Dominicana. Tengo que decir que es una persona muy sencilla. La verdad, me dejó muy buena impresión. Y no tengo nada malo que decir. Esto seguro que es una excelente persona. Sin embargo, recuerden que aquí estamos tratando con asuntos que tienen que ver con la verdad. Estamos tratando con asuntos que tienen que ver con la revelación divina, tienen que ver con tu alma, tienen que ver con tu destino eterno. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir. La pregunta es, ¿cómo sabes que realmente estás en la iglesia que Cristo fundó? Esa es la pregunta. Cristo sí fundó una iglesia y no es invisible. Eso es un invento de Martín Lutero para tratar de calmar a sus discípulos, que sus discípulos estaban alarmados porque estaban saliendo muchos grupos que ya no seguían a Lutero, pero que ellos decían que ellos tenían la doctrina sana y le preguntaron a Lutero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque sabemos que siempre hemos creído que es una sola iglesia y hoy tenemos muchos grupos que no nos siguen. Lutero contestó que la iglesia era invisible. Es algo muy conveniente, ¿no? Vamos a escuchar a este pastor Miguel Núñez. El bautismo es algo que con frecuencia ha sido desvalorizado. Es interesante que él diga eso, ¿no? Que el bautismo ha sido desvalorizado. ¿Se acuerdan cuando tuve el debate con el pastor Will Graham? Cómo él hizo precisamente eso, cómo él desvalorizó el bautismo y quería como escaparse y cómo yo no lo dejé. Le dije, no, no, no. Le digo, el bautismo sí es algo esencial. Le dije, es tan esencial que es parte de la gran comisión. O sea, ¿cómo no va a ser esencial si Jesucristo, al dar su gran comisión, lo puso en el mero corazón de esa gran comisión? Lo que pasa es que dicen que no es esencial porque el bautismo, siendo parte del corazón del evangelio, muestra cómo ellos están en contradicción. Vamos a escuchar. La iglesia de hoy, porque se entiende correctamente que el bautismo no es requerimiento para salvación, pero eso no es todo. Eso que acaba de decir, ¿no? Dice que se entiende que el bautismo no es un requisito para la salvación. Todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. San Pedro dice que el bautismo no salva. También el mismo San Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando predicó y le preguntaron qué debemos hacer para ser salvados. Y él les dijo que se arrepintieran de sus pecados y que se bautizara cada uno para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Entonces, claramente el bautismo es la entrada, la entrada a la iglesia, es la puerta de salvación. Yo no sé de dónde saca él que el bautismo es todo lo contrario, es decir, que no es requisito para la salvación. Entonces, aquí vemos nosotros que evidentemente no solamente se contradicen entre ellos, sino también están contradiciendo las palabras de la misma Biblia. ¿Qué no se supone que ellos son los que son 100% bíblicos y dicen que nosotros no somos los bíblicos? Pues entonces, en algo tan esencial, ya están errando así de entrada. Una vez más. El bautismo es algo que con frecuencia ha sido desvalorizado en la iglesia de hoy, porque se entiende correctamente que el bautismo no es requerimiento para salvación. Pero eso no es todo el entendimiento que la palabra nos da con relación a lo que es el bautismo y luego a lo que es la cena del Señor. Cuando Cristo iba a ascender a los cielos, dejó una instrucción que la gente conoce como la Gran Comisión. Y una de esas cosas que Cristo dijo fue que toda autoridad le había sido dada, le había sido conferida a Él, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces Él dice, por tanto, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos conceptos inseparables. Si la mesa del Señor... Ahí está. Aquí me voy a hacer grande. Entonces aquí vemos que lo que Él está diciendo es interesante, porque comienza diciendo que el bautismo ha sido desvalorizado. Desvalorizado, perdón. Pero inmediatamente después de que reconoce eso, Él mismo lo desvaloriza diciendo que el bautismo no es un requisito para la salvación, siendo que la Biblia dice otra cosa, siendo que Jesús, siendo que Pedro, siendo que realmente todos los que hablan en la Biblia dicen lo contrario. Por cierto, quiero dar gracias a Erika. Gracias por el superchat. Erika, gracias por tu generosidad. Dios, Dios te bendiga, hermana. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vemos que hay una contradicción. Comienza diciendo el bautismo lamentablemente ha sido desvalorizado. Pero el bautismo no es un requisito para la salvación. Es como comienzas haciendo un lamento por el bautismo que no lo valoran y acto seguido, tú mismo lo desvaloras, tú mismo lo vacías de todo su sentido, de todo su significado. Ahora, lo más curioso es que Él mismo está trayendo a la mesa la gran comisión. Él mismo está trayendo a la mesa la gran comisión. Y Él, fíjense qué curioso, dice que el bautismo es inseparable del discipulado. O sea, no puedes separar el ser discípulo de Cristo del bautismo. Entonces, lo reconoce, sin embargo, lo reconoce en teoría, porque ya en la práctica realmente no hay una consistencia. De hecho, en las comunidades bautistas, de manera tradicional, ellos enseñan que tú puedes nacer de nuevo, ser un cristiano, estar incorporado en la familia de Dios, y puedes ser un cristiano por meses y por años, aunque no estés bautizado. Entonces, Él aquí, de manera indirecta, aunque no es el propósito de Él, pero sí está contradiciendo, sí está contradiciendo la práctica bautista, diciendo que no se puede concebir el discipulado o ser discípulo del bautismo. Mientras que en la práctica muchos dicen que tú puedes ser cristiano por meses y años y no estar bautizado. Entonces, ¿cuál de las dos es? O se puede ser cristiano sin bautismo, o no se puede ser cristiano, como lo acaba de decir, que dice que es inseparable. Vamos a escuchar. La mente de Cristo, el bautismo y el discipulado, eran dos conceptos inseparables. Si la mesa del Señor es para creyentes, verdaderos discípulos del Señor, y el discipulado o la vida del discípulo está inherentemente ligada, atada al bautismo, entonces es una conclusión natural que aquellos que participan de la cena del Señor deben ser bautizados. Porque de lo contrario, yo estoy participando de algo íntimo, de algo que celebra mi supuesta conversión. Bueno, si se dan cuenta, Él aquí ya está tocando el asunto de la cena del Señor, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que eso se conoce como la Sagrada Eucaristía. Obviamente la Sagrada Eucaristía no está presente en las comunidades protestantes porque no tienen un sacerdocio válido. Sin embargo, para entendernos, ellos le llaman la cena del Señor a este ritual que es una especie de semblanza, ¿no? De lo que la iglesia tiene como el sacrificio de la Santa Misa. Pero es interesante que Él ya comienza a hablar aquí de lo importante que es el bautismo y dice que no lo puedes separar de la realidad de ser discípulo. Y por lo tanto, si no tienes esto, no puedes participar de la cena del Señor. Y ese es otro tema, no me quiero meter mucho ahí, pero entre bautistas, entre protestantes, no permiten, es raro, hay de todo, ¿no? Pero la mayoría no permiten estar comulgando entre los unos y los otros. Por ejemplo, yo ya les he dicho, el que era el presidente de mi seminario, el doctor Alberto Moller, Albert Moller, él tenía uno de sus mejores amigos o tiene, que es un presbiteriano. Se llama Lingon Duncan. Lingon Duncan. Y entonces tienes a un bautista y tienes a un presbiteriano que dicen que eran, o que son muy buenos amigos. Pero yo me quedé, como se dice, ¿no? Me quedé en shock. Me quedé, me quedé pasmado. Me quedé así como que, ¿what? Cuando dijo, a pesar de que somos grandes amigos, nosotros no podemos comulgar juntos en la cena del Señor. Me quedé así como que, eso me abrió los ojos. Me quedé así como que, ¡wow! No te das cuenta que algo no anda bien. Aunque se unen, aunque se unen para atacar a la iglesia católica, aunque se unen para contradecir a la iglesia católica, aunque se unen en muchas cosas cuando se trata de no estar de acuerdo con la iglesia católica, al final del día, en las cosas más sagradas y en las cosas más íntimas para ellos, para ellos mismos, no comulgan. Te das cuenta de que, aunque rindan un honor de labios, ya en las cosas sagradas, ya en las cosas íntimas, se separan. Eso es importante. Esto es un asunto, esto es un asunto serio. Este es un asunto de verdad. Esto es algo de verdad. Debería sacudir la conciencia de cualquier persona. Yo no era católico cuando escuché eso. Pero sí me sacudió. Dije yo, ok. Pero bueno, les dije que no me quería desviar mucho porque quiero que lo sigamos escuchando a él. Vamos a continuar. Pero yo no he querido hacer un bautismo donde yo doy testimonio público de mi conversión. Cuando alguien ha sido bautizado como niño antes de convertirse y entiende que ese bautismo es válido, él no ha entendido lo que es el bautismo. Guau. ¿Escucharon? Dicen que si una persona fue bautizada siendo un infante, siendo un bebé, dice que esa persona, dice si esa persona cree que ese bautismo es válido, que ese bautismo es verdadero, esta persona no entiende lo que es el evangelio. Para que vean cómo razonan, cómo operan y cómo instruyen a sus personas, a sus congregantes, a su gente que tienen bajo su cobertura. Ahora es posible que que alguien pudiera haber pensado, pero nosotros por qué estamos viendo este video? Bueno, aquí estamos viendo una de las razones, porque al ver este video estamos viendo cómo ellos procesan, cómo creen, cómo predican, cómo enseñan. Y es entonces que la siguiente vez que tú hablas con tu familiar, que es bautista, que es pentecostal, pentecostal, perdón, iba a decir pentecostés, lo mezclé con pentecostal y pentecostés, pentecostás, tú ya vas a saber cómo, cómo ellos creen, cómo les enseñan. Y tú vas a poder de una manera prudente, con empatía, con simpatía, con amor, con paciencia, esperando el momento adecuado. Tú vas a saber cómo ayudar. Miren, hermanos, este trabajo de evangelización, este trabajo de ganar almas, este trabajo de sacar de la confusión a nuestros, familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, al vecino, a los compañeros de trabajo, es como el trabajo de un médico, de un médico que va a hacer cirugía y que necesita saber lo que está haciendo, porque si no sabe lo que está haciendo, va a lastimar a su paciente. Necesitamos saber bien con qué estamos lidiando y con qué estamos tratando. Entonces, aquí, él está tocando un punto que yo lo he mencionado mucho antes. Ellos, lo primero que hacen es convencer a los católicos de que ese bautismo que recibieron no es cristiano, no es válido, no es genuino, no es verdadero. Una vez que convencen al católico de que su bautismo no es cristiano, no es válido, no es genuino, no es verdadero, ya nada más es una cuestión de tiempo para que este católico caiga en las garras de esa doctrina, de ese error, de esa secta o herejía. Entonces, para que vean cómo está el asunto. Vamos a escucharlo una vez más. Dejen regreso un poco más acá. El bautismo público de mi conversión. Cuando alguien ha sido bautizado como niño antes de convertirse y entiende que ese bautismo es válido, él no ha entendido lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio público de que yo he creído. El problema con eso es que no lo dice la Biblia. Perdón, no me estoy burlando del Señor. Como lo dije al principio, yo lo conozco en persona, me cayó muy bien. Se ve que es una persona sencilla y se ve que es una excelente persona. Pero me da risa el razonamiento. El razonamiento, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, él dice que el bautismo solamente es un testimonio público de que has creído. Pero yo le diría, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Yo he leído el Nuevo Testamento muchas veces. Yo creo que cientos de veces. Yo no he encontrado ninguna parte que se diga eso. Si he encontrado que dice que el bautismo te hace nacer de nuevo. Si he encontrado que dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Si he encontrado que el bautismo es necesario para la salvación. Si he encontrado que es un solo bautismo, dicho sea de paso, un Señor, una fe, un bautismo. No muchos como hay fuera de la iglesia. Eso lo he encontrado, pero la parte que no he encontrado es esta parte que nos dice que el bautismo es solamente un testimonio público. Si alguien sabe en qué parte de la Biblia está eso, que lo pongan en el chat porque yo no recuerdo que la Biblia diga eso. Una vez más, vamos a continuar. Cuando alguien ha sido bautizado como niño antes de convertirse y entiende que ese bautismo es válido, él no ha entendido lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio público de que yo he creído, de que yo he depositado mi fe en Cristo Jesús y no debiera haber ninguna razón por la cual yo debiera avergonzarme de testificar de tal manera. Eso que dijo alguien puede decir no le entendí bien como que no debiera haber alguna razón de avergonzarse de testificar. Lo que se está diciendo en pocas palabras, lo voy a traducir. Lo que está diciendo es mira, hay muchos que ya fueron bautizados de bebés. En otras palabras, hay muchos católicos en nuestras congregaciones y sabemos que muchos no se quieren volver a bautizar y él maneja el asunto del de la vergüenza. Él maneja el asunto de que prácticamente lo que dijo es mira, si tú fuiste bautizado de bebé, si eres un católico en otras palabras y te bautizaron de niño y tú no te estás bautizando otra vez como te estamos pidiendo que lo hagas, como es el verdadero bautismo, según dice él, te estás avergonzando. Es lo que está diciendo. Dice no debería haber razón de avergonzarse y no bautizarse de grande. Les voy a decir algo. Este es un fenómeno que ocurre a menudo, muy a menudo en las congregaciones evangélicas de nuestros países de habla hispana. ¿A qué me refiero? Ellos batallan mucho con muchos católicos que aunque simpatizan porque hay una comunidad, hay un ambiente de gente que está ahí, pues que tienen buenas intenciones. Sin embargo, hay muchos que no quieren volverse a bautizar. Yo diría que la mayoría sí los convencen tarde que temprano. A la mayoría sí los convencen, pero siempre cada congregación tiene un grupo de personas que algo les dice en su corazón, algo les dice adentro de ellos, que el bautismo es algo sagrado y no puedes volver a bautizarte. Y a pesar de que les han dicho en predicación y predicación y predicación que ese bautismo no es válido, como que algo les dice a esas personas, a esos católicos, a esos católicos que quizás no fueron bien formados o quizás se desilusionaron o quizás no encontraron. No sé, son muchas razones por las que las personas pueden estar fuera de la iglesia, pero siempre hay personas que no se vuelven a bautizar. Lo he visto aquí en personas que han dado su testimonio, lo he visto en el chat, en los comentarios, gente que me escribe y me dicen nunca me convencieron de que me volviera a bautizar. Estuve ahí con ellos años, pero nunca me volvió a bautizar porque algo me decía que no tendría que hacerlo. Es lo que está diciendo él. Prácticamente está diciendo no te avergüences si no te bautizas a la manera que te decimos, pues te estás avergonzando. Vamos a continuar, hermanos. Prácticamente entonces a la hora de venir a la cena del Señor, eso es una forma como yo ahora no solamente participo de algo muy especial de la vida de la iglesia, sino que también estoy testificando que como ya yo pertenezco a esta familia, como ya yo he dado testimonio público delante de alguna comunidad de creyentes de mi conversión, ahora yo puedo disfrutar de este momento de intimidad, de comunión. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver ese tema del bautismo con esto que nos estás hablando, José, de cómo saber a cuál iglesia asistir? O la pregunta, ¿a qué iglesia vas a ir el domingo? Tiene que ver mucho, porque miren, lo que él está diciendo no solamente es contrario a la iglesia católica, lo que él está diciendo es contrario a muchos grupos protestantes. Él está diciendo que el bautismo infantil o de infantes está diciendo que no es válido, pero los presbiterianos lo contradicen a él. Los presbiterianos dicen que sí es válido. Ahora, hay otros protestantes como los luteranos y los anglicanos que también bautizan bebés. Sin embargo, los luteranos y los anglicanos no están en la misma página que los presbiterianos, a pesar de que los dos aceptan el bautismo de bebés. Tú dirás, ah, caray, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que anglicanos y luteranos creen que el bautismo te imparte la gracia divina y te hacen nacer de nuevo. Qué casualidad, ¿no? Creen que prácticamente en ese punto creen lo mismo que los católicos, ¿no? Claro, porque eso viene del depósito sagrado, viene del depósito de la fe. No creen que ellos lo inventaron, ¿no? Recuerden que ellos salieron de la iglesia, pero los presbiterianos dicen que no. Dicen que, es bien curioso porque dicen que sí hay una cierta gracia que se te da, pero no afirman como lo afirman los anglicanos o los luteranos que hay una regeneración, sino que dicen que es la señal, la señal del pacto, es una señal del pacto y que sí hay una cierta gracia, pero no creen que hay una regeneración. ¿Qué significa regeneración? Significa volver a nacer. Generar significa nacer. Regenerar, volver a nacer. Entonces, ahí ya vemos nosotros estas inconsistencias. Él dice que bautizar infantes, bautizar bebés, no es bíblico, no es verdadero, no es genuino, y de hecho lo dijo, lo dijo, que no puedes participar de la cena del Señor si no te bautizas ya como adulto. Dijo de manera implícita que si solo tienes un bautismo de bebé, no puedes participar, como él le llamó, creo que dijo, de manera íntima, ¿no? O sea, si alguien está en la congregación de él y fue bautizado presbiteriano, católico, anglicano, luterano, esa persona no puede tener esa comunión íntima que él dice. Miren, déjenle, regreso un poco. He dado testimonio público delante de alguna comunidad de creyentes. De mi conversión, ahora yo puedo disfrutar de este momento de intimidad, de comunión. Entonces, si no te bautizas como adulto, si no te bautizas otra vez con ellos, pues no puedes gozar de ese momento de comunión íntima. Entonces, es como si fuera una especie, serías como una especie de cristiano de segunda clase, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que algo no está bien. Ahora, la mayoría de los evangélicos o de los protestantes en nuestros países de habla hispana, la mayoría no son luteranos, la mayoría no son anglicanos, la mayoría no son presbiterianos, la mayoría son o bautistas o pentecostales o no denominacionales. La mayoría no digo que todos. Entonces, por eso es que ellos dicen, no, no hay problema. Amén, pastor, dígales, porque ellos creen casi igual que él, ¿no? Sin embargo, no porque esa sea una realidad aquí en Hispanoamérica, no significa que sea la realidad de todos los protestantes. De hecho, yo no sé en qué, en qué lugar estarán los porcentajes, pero históricamente, históricamente han sido la gran mayoría de los protestantes los que sí bautizan a los bebés. Entonces, ahí ya te das cuenta que no todo es como, como lo quieren pintar. ¿Quién te dice que a ti que eres pentecostal o que eres bautista y que, y que tú no crees que los bebés deban ser bautizados? ¿Quién te dice que tú tienes la razón? Cuando todos los protestantes históricos, los protestantes originales, los que se supone que los usó Dios, todos ellos te contradicen, porque todos ellos enseñaban que el bautismo es necesario y que el bautismo es algo que es obligatorio, no es opcional para los cristianos. Entonces, ahí ya te das cuenta, es un ejemplo, pero yo creo que es un ejemplo muy concreto. Bueno, vamos a continuar aquí donde estamos. Nosotros necesitamos revisar nuestras prácticas, y cuando esas prácticas no se conforman a lo que la Biblia enseña, ya sea directamente o indirectamente, hacer los cambios necesarios. Nosotros mismos hemos revisado prácticas a lo largo de los años y hemos hecho cambios. Eso que está diciendo, no dice, tienes que revisar tus prácticas, tus doctrinas, y si no se conforman a la Biblia, las tienes que cambiar. Sí, eso es bueno, es bueno que alguien reconozca su error. Pero número uno, ¿qué no se supone que la iglesia ya tiene dos mil años y no tendría que andar revisando para cambiar doctrinas? ¿Cómo que una iglesia que dice que es la verdadera va a andar cambiando las doctrinas? O sea, ya te das cuenta que algo no está bien. Número dos, ¿qué no se supone, qué no se supone que ellos ya deberían, a estas alturas, si es que son la iglesia de Cristo, ya no deberían de tener algo como el bautismo o como la cena del Señor ya bien definido? El cristianismo tiene dos mil años. Entonces aquí te das cuenta que algo no está bien. Obviamente estos grupos son de reciente creación. Entonces ahí es donde te das cuenta que no. El cristianismo no nació ayer. El cristianismo no nació con los bautistas. El cristianismo viene de Cristo. Viene del siglo primero. El cristianismo, como Cristo lo dejó, está en la iglesia. Está en la iglesia católica. Entonces sí es bueno que la persona como individuo, si está mal, pues que cambie, que abra sus ojos y que deje de creer lo que debe de abandonar. Pero a nivel iglesia, ¿cómo que una iglesia va a andar revisando cosas tan esenciales y tan fundamentales y tan importantes como el bautismo y la cena del Señor? ¿Qué no se supone que son la iglesia de Cristo y ya lo deberían de tener esto ya bien arreglado? Ok, vamos a continuar. Directamente o indirectamente hacer los cambios necesarios. Nosotros mismos hemos revisado prácticas a lo largo de los años y hemos hecho cambios conforme a lo que la palabra nos instruye, porque todos estamos creciendo en... Además él dice conforme a la palabra lo instruye. Sí, pero ese es el detalle, que los presbiterianos dicen que la palabra instruye que sí bautices bebés, mientras que ellos dicen que no, que la palabra instruye que no bautices bebés. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos palabras es la correcta? ¿La palabra según los bautistas o la palabra según los presbiterianos? ¿Ya vieron hermanos a qué me refería al principio cuando dije que presentan como Cristos diferentes? ¿O cuál Cristo? Te presentan versiones diferentes de Cristo. Entonces te das cuenta que algo no está bien. No implica que no has hecho el trabajo bíblicamente de proclamar el Evangelio. Simplemente es una reflexión de que sigues creciendo en entendimiento y es una muestra de humildad a hacer los cambios de lugar. Piénsalo. Revisa la palabra. Escudriñalo. Habla con tu congregación. Y donde tengas que cambiar, haz el cambio, pero instruyele acerca del cambio. El bautismo es... Muy bien, vamos a quitar esto. Ok. Lo que él habla de ser humilde para reconocer cuando estás mal, eso es algo bueno. Eso es algo que todo ser humano lo necesita. Necesita ser humilde. Necesita ser un lado el orgullo y reconocer que se equivocó, que erró, que está mal. Pero cuando ya estamos hablando de la Iglesia de Cristo y de las doctrinas que Cristo entregó a la Iglesia, no puedes todo reducirlo a lo que él está proponiendo. ¿Qué no se supone que la Iglesia recibió la promesa de Cristo de que ni las puertas del infierno iban a poder contra ella? ¿Qué no se supone que la Iglesia tiene dos mil años? ¿Qué no se supone que el Espíritu Santo iba a guiar a la Iglesia? ¿Qué no se supone que algo tan fundamental, tal como el bautismo y la cena del Señor y la doctrina de la salvación? ¿Qué no se supone que estas cosas ya las deberíamos de tener ya bien en claro? ¿Cómo que vamos? ¿Cómo que vamos? Gracias por ver el video.